Bella tarde en esta constelación Te ves bonita bajo el sol Sé que esto es solo temporal Pero no lo quiero aceptar Sé que se acaba Pero este momento No lo quiero perder La tarde cae Y la playa se va Así es, así es Y a la noche te vuelvo a ver Con tus amigas y yo de más otra vez Besos fugaces Caricias instantes Ignorado otra vez Sé que se acaba Pero este momento No lo quiero perder La tarde cae Y mi trago se va Así es, así es Yo te aseguro que vuelvo Yo te aseguro que vuelvo Solo, solo, solo Para verte otra vez La tarde cae Y la playa se va Hacia igual que yo Así es, así es Sé que se acaba Pero este momento No lo, no lo quiero perder La tarde cae La tarde cae Y mi boca se va Así es, así es Yo te aseguro que vuelvo Yo te aseguro que vuelvo Solo, solo, solo Un cada vez y otra vez Así es Y así es Y así es Y así es Y así es